La rebelión del dolor en México Este apartado habla de los hechos de los que hemos sido testigos que hemos escuchado a lo largo de la audiencia final pero también de las múltiples audiencias que ha realizado este tribunal El análisis de todas estas situaciones vividas muestra que México se encuentra en una encrucijada que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de las élites políticas Esta situación supone no solo una tragedia hoy en día sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad El TPP hace un llamado al Estado, a la sociedad a los países cercanos o aliados de sus políticas algunos de los cuales son corresponsables de liquidar su situación para que den respuestas que estén a la altura de la tragedia Y este tribunal reconoce a la vez el papel protagónico de las víctimas, de la sociedad y los pueblos que forman parte del sentido y de la riqueza de este país y sus formas de resistencia de las que este tribunal da cuenta y reivindica como la base de cualquier proceso de reconstrucción del tejido social Las violaciones de derechos humanos, amenazas y agravios recogidos en este tribunal se refieren tanto a los derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza a la destrucción ambiental como las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de deterioro de las condiciones de vida así como de las formas de violencia directa contra las personas Toda esta situación tiene en México hoy en día una proporción de crisis humanitaria que ha pasado a ser una catástrofe sociopolítica y una crisis de Estado Desde la concepción y práctica de lo que significa el Tribunal de los Pueblos la sociedad mexicana no puede verse solo en el ahora Mientras los Estados y agendas internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o al arroz también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o a la educación se privatizan los servicios se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo La destrucción acelerada de la naturaleza tiene profundas consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México México se ha convertido en un país de frontera cuyo territorio desde Chiapas a Baja California es una frontera gigantesca en la que miles de migrantes centroamericanos especialmente son convertidos en mercancía extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado Es un territorio peligroso donde se desprezan sus derechos y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios El Tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de testimonios de albergues de migrantes, sacerdotes personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas Mientras el Estado dice no saber o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y dramática su situación Frente a todo esto la descripción de la violencia y su impacto se convierte sin embargo en algo coloquial donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización El secuestro se llama levantón La desaparición se convierte en extravío El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos con toda una parafernalia del horror El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país Sin un lenguaje que las reconozca la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción Solo en algunos casos se ha generado una movilización social importante frente a toda esta problemática que hemos descrito Esta sentencia es también una llamada a la conciencia de la humanidad Buenos días Yo voy a hablar de la violencia que padece la mitad de la población de México es decir la violencia contra las mujeres o la violencia de género Esta violencia sistemática que viven las mujeres en México se da en un contexto histórico y estructural de su discriminación en todas las esferas de la vida discriminación que no empezó en 1982 Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia Desprecio que también se expresa cuando el aporte de las mujeres a los movimientos sociales no es reconocido por el poco valor que se le da a la vida y al actuar de las mujeres pero también al lenguaje excluyente que invisibiliza no solo esos aportes sino que tampoco da cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos nefastos del neoliberalismo y los múltiples TLCs Como se advirtió en varias audiencias el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres armado a ello se advierte un patrón de impunidad y tolerancia hacia la violencia contra mujeres sostenidas por una cultura de desvalorización de su vida y roles cultura que se traduce en una misoginia institucional y social que en el caso de mujeres lesbianas y trans es legitimada y asumida como expresiones positivas de la identidad mexicana A lo largo de las preaudiencias se han ejemplificado distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres como lo demostraron los casos sobre la situación de pobreza y marginación que viven las mujeres campesinas e indígenas como lo ocurrido con la masacre de Arteal con las hermanas González Pérez con Inés con Valentina y con tantas otras como lo demuestra la sobre representación de las trabajadoras en la economía informal el mayor desempleo de las mujeres o los tantos casos de feminicidio la falta de acceso a la justicia y la incapacidad de las autoridades de actuar con la debida diligencia a ello se suma la violencia por fuerzas del orden por los parlamentares y por las organizaciones criminales la criminalización y agresiones a defensoras de derechos humanos el encarcelamiento y tortura por la terminación del embarazo las muertes maternas y tantas y tantas otras violencias que se entrelazan con los distintos otros tipos de violencia las preaudiencias han demostrado que las mujeres son también víctimas por sus relaciones familiares y afectivas por su liderazgo en sus comunidades o por su participación en las luchas sociales como ocurrió en los terribles hechos de San Salvador y a pesar de que en muchos casos esta violencia es parte de una estrategia para impedir que otras mujeres se incorporen a las luchas sociales estas víctimas no reciben la solidaridad de vida de parte de sus compañeros de lucha al contrario muchas veces son reivindicadas por sus propias organizaciones sus parejas y familias o por los medios de comunicación por otra parte hay una extensión del impacto de las amenazas las torturas o las violaciones sobre las mujeres dado que se les niega frecuentemente el derecho a la verdad al bueno a la justicia o a la reparación como consecuencia de esa violencia esta violencia ha tenido un especial impacto en las madres de desaparecidas como lo demuestra el caso emblemático de Marisela Escobedo un ejemplo de que ocurre cuando no se toman las garantías de no repetición y medidas estructurales adecuadas de haberse tomado las medidas a partir del caso de Campo el Rodonero y de haberse cumplido adecuadamente la sentencia emitida hace casi 5 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente se habrían prevenido muchas de las desapariciones muertes y violaciones sexuales de las que se hablaron en la audiencia voy a terminar este apartado afirmando que el tribunal ha tenido acceso a las estadísticas oficiales proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50.000 personas muertas o que señalan un día 20.000 personas desaparecidas otro 16.000 y otro 8.000 usando los números como una forma de legitimar políticas y no para tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema esta lucha por la representación de la realidad supone ausencia de un reconocimiento efectivo lo que hace que 8 años después de la política bautizada guerra contra el narcotráfico no existan registros fiables no haya información sobre los datos que refieren más de un millón de desplazados internos y un trato adecuado a las víctimas sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias y estas estadísticas no refieren nunca el impacto en las nuevas generaciones mientras decenas de miles de niños y niñas ven como sus padres madres o hermanos son asesinados o desaparecidos México necesita un estudio de nivel real de impacto de la violencia y de las políticas que deben llevarse a cabo para la prevención y atención a las víctimas desde una perspectiva integral las decenas de miles de desaparecidos no son hechos del pasado son violaciones que siguen cometiéndose en el presente y sus efectos se prolongan en la responsabilidad de los perpetradores o la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo y también constituyen un impacto permanente del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para los familiares de forma sistemática hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del Estado que muchas veces minimizan el problema aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están cuando no se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance en algunos casos incluso lanzan mensajes que constituyen amenazas mientras crecen la indignación y la desconfianza un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado pierde su legalidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos el tribunal es testigo de cómo el miedo se ha convertido en parte de una estrategia de control de la población ya sea para controlar la protesta social o por la acción de la criminalidad organizada o el tráfico de personas o por la explotación de recursos naturales lo vivido en otros países de América Latina el algo habrán hecho el no te metás o el silencio se han ido extendiendo por el país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento este tribunal ha escuchado muchos testimonios pero también la dimensión del silencio relatos de cómo el miedo amordaza a comunidades enteras en diferentes regiones este nivel de terror y silenciamiento supone no sólo una violación masiva a la libertad de expresión e información sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas el oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los medios televisivos en dos corporaciones supone una enorme capacidad de controlar la información pública que está reñida con la democracia basándose en la fuerte evidencia que de forma reiterada ha sido presentada en las distintas audiencias el tribunal permanente de los pueblos constata la responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de dichas garantías legales especialmente con sucesivas reformas constitucionales que implicaron una pérdida de los derechos de la población mientras aumentaban las garantías para las empresas transnacionales y las élites económicas las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas pero muchas veces corruptas o que obedecen a criterios e intereses en su propio beneficio o son parte de las políticas de empresas transnacionales que buscan maximizar sus beneficios a costa de las nuevas generaciones especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional de la propiedad de la tierra giral y comunal que supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y sus recursos de esta forma el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales la presión de transnacionales o las necesidades de las élites económicas el tribunal hace un llamado a la sociedad para hacer frente a esta situación que es de emergencia y a la vez tiene impactos crónicos graves las secuelas de la violencia se extienden directamente a amplias capas de la sociedad especialmente a sectores de la población joven que son víctimas directas y son además sus familiares los que sufren los impactos del trauma y duelo de la incertidumbre sobre su destino o de la ausencia de una política de atención y reparación la búsqueda de la justicia es un anel universal y la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México y de toda la sociedad la inmensa mayoría de los casos escuchados en estas audiencias no han tenido como resultado una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos para este tribunal la impunidad no es solo ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades en el caso de México se procura diluirlas entre las instancias municipal estatal o federal mientras los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan desgraciadamente inefectivos la impunidad está tejida también de caminos que van hacia ninguna parte como hemos escuchado en los casos presentados a la vez de un mecanismo educativo y disciplinador que impone un sentido de impotencia a la sociedad las víctimas y sobrevivientes de los casos presentados en estas audiencias y más allá en todo el proceso de este tribunal permanente de los pueblos así como sus organizaciones de referencia son la energía fundamental de esta lucha contra la impunidad y necesitan apoyo y reconocimiento este dictamen quiere ser una forma de respaldar sus demandas desde esta conciencia que representa el sentir de los pueblos de los pueblos y necesitan y necesitan de los pueblos